La situación que impera el ambiente que nos rodea, el clima, en estos momentos, con relación a Haití y las declaraciones del presidente en tierra, en aguas internacionales, en el día de ayer, a nosotros en verdad que cada día nos preocupa más. Miren, señores, el líder de la banda haitiana, Jimmy Barbecue y el G9, acaban de hacerle un desafío letal al gobierno dominicano y, por ende, a todos los ciudadanos que estamos de este lado. ¿En qué consiste? En que Jimmy Barbecue ha ordenado armar a todos los ciudadanos para que defiendan el desvío del río Dajabón y, oh, masacre. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento esto se puede salir de control. Miren, Jimmy Barbecue es el líder de las bandas que controlan Haití. Y como este hombre, a base de secuestro, a base de extorsión, a base de la estafa, del contrabando de todo tipo de mercancía y de sustancias controladas, es un hombre que tiene vínculos en Miami y tiene vínculos con empresarios que operan directamente desde el Palacio Nacional y que fueron sancionados por Cánadas. Este hombre tiene un financiamiento directo desde Cánada, porque allá estaba Gilbert Billio y desde Miami, donde es que le suministran las armas de fuego a este hombre. Este hombre ha logrado ha logrado apoderarse a base del terror, la violencia, apoderarse de Haití. Este hombre es el que manda en Haití. Lo que este hombre, los planes de este hombre y la declaratoria de este hombre no es de un hombre cualquiera. Si, bueno, pero mire, ese es un loco que hizo un llamado a que va a armar a la ciudadanía. Bueno, pero un loco, lo hizo cualquiera. Se le caso a ese loco. Espérate, este no es un loco. Este es el hombre que manda en Haití. Este hombre es al que el presidente haitiano le tiene miedo. Este hombre es el que atentó contra la vida del presidente actual de Haití. Este hombre es el presidente en la práctica de Haití. este hombre es el líder de las bandas haitianas. Este hombre es el que ha tenido la capacidad de armar a todo su equipo y arrodillar al gobierno, arrodillar a la Policía Nacional de Haití. Y es por eso que este llamado de este hombre representa una amenaza letal para la República Dominicana. porque armamentos de alto calibre este hombre lo tiene todo. Dinero este hombre lo tiene todo porque ese tráfico es el que lo controla incluso que hasta el tráfico de combustible ustedes recuerdan señores miren señores abran los ojos del peligro Jimmy Barbecue fue el que paralizó a Haití. donde los bancos y todo estaba cerrado Jimmy Barbecue fue el que paralizó la venta del combustible que los bancos tuvieron que cerrar porque no tenían combustible no tenían energía eléctrica ni nada porque Jimmy Barbecue que controla todo eso y este hombre ha lanzado una amenaza letal para la República Dominicana de que va a armar a sus ciudadanos para defender y está operando directamente desde el desvío del río masacre está activamente haciendo el llamado y desde ahí es que ha decidido operar colóquenme el video máster donde él hace el llamado y amenaza porque ya él cometió un atentado contra Ariel Henry y ya está llamando al pueblo haitiano a que se tire a la calle a que prendan en candela el pueblo haitiano para solicitar la destitución de Ariel Henry adelante director con el video para que ustedes vean a Jimmy Barbecue amenazando al presidente de Haití adelante director de Haití lobo los hasta sino peligro ah vamos si se vota si letra letra oye señores, este tipo es peligroso, este tipo es peligroso, este tipo es peligroso, es macabro, es sangriento, es violento, este hombre es violento, es sanguinario, este hombre es un hombre peligroso, y está decidido, está decidido, hizo un llamado a su tropa, a defender el desvío del canal de Río Masacre, señores, esto está jodón, esto está peligroso, esto está sumamente peligroso, y este hombre es capaz de lo que sea, este hombre es capaz de lo que sea, y está dispuesto a lo que sea, está dispuesto a llevar esto a donde haya que llevarlo, está dispuesto a armar a sus tropas y a los ciudadanos, está dispuesto a desencadenar un conflicto bélico en esta vaina, este hombre está decidido, porque este hombre está pago por los poderosos, señores, vamos a ir quitándole la máscara a los dominicanos y a las dominicanas, nosotros hemos visto, desde hace varios años, la construcción de un desvío del río Dajabón, lo hemos visto en los ojos de las autoridades dominicanas, se reúnen las autoridades dominicanas, esta es la hora que no se ha evidenciado, no ha quedado claro, qué fue lo que fue hacer el traidor, qué fue lo que firmó el traidor de la Cancillería Dominicana, Roberto Álvarez, esta es la hora que no han tenido respuesta por parte de la presidencia y ha dado de lado al tema y no aterrizan, pero esta es la hora que de buena primera vienen y explotan, como si esa construcción del canal, yo creí por un momento que hacía una semana que la construcción del canal había empezado, señores, esa construcción tiene cuatro años, ¡cuatro años! ¡Coño! Ahora fue que se dieron cuenta, las alarmas, ¡uy! Una semana que empezaron a construir el desvío, cuatro años y ahora es que vienen a alarmarse. Señores, la propia convicción mía, que apartemente de que esto tiene una raspadura política, ahí están metidos los gringos, eso no es lo loco, ahí están metidos los gringos, y lo grande de todo es que los dos entreguistas lo saben, lo sabe Abinader y lo sabe Lionel, porque ustedes ven a Lionel moviendo la ficha, pero Lionel es un entreguista de los gringos, Lionel sabe, porque Lionel se ha codiado de cerca, presuntamente con Claude Joseph, Lionel está muy activo con este tema, porque este tema le pica de cerca, Lionel sí que conoce este tema, Lionel Fernández conoce las raíces de este conflicto, Lionel Fernández sabe cuál es el plan orquestado por los gringos, Lionel sabe tanto que él sabe lo que hay debajo de la universidad que él hizo allá en Haití, sí, le sabe bien, debajo de esa universidad, Lionel sabe lo que hay, Lionel es el que más conoce, le lleva la milla a Abinader, Lionel es el que más conoce ese tema, porque Lionel sabe que todo eso es dirigido desde allá, desde el norte, y Lionel sabe que andan detrás de explotar la mina más grande del mundo, que él ha venido protegiéndola, y que ese mismo Lionel fue que dio aquel contrato perverso para explotar la mina más grande de oro de la República Dominicana, que se la dio a la Barri Gold, que cambió 97 por 3, 97 para la Barri de 100 pesos, 97 eran para la Barri Gold, y 3 eran para la República Dominicana, Lionel sí que sabe, por eso ustedes lo ven, que él a cada minuto emite una opinión, porque Lionel es el que más conoce la trama, porque Lionel es parte de la trama perversa y asquerosa, de la explotación, del saqueo de las riquezas, porque es un entreguista, fue que entregó el oro dominicano a la empresa canadiense, y él sabe los estudios que se han hecho con relación a las riquezas que hay en Haití, hasta tierra rara, litio, oro, bauxita, plata, en Haití, impera, la mina de oro más grande del mundo, del mundo, y Lionel tiene a mano todos esos estudios, un hombre preparado, nadie le quita eso, ahora esa preparación la cogió para hacer el mal, es el enviado del diablo, coño, Lionel es el enviado del diablo, y Abinadez es socio de él, señores, esto, todo esto es una trama, de la cual los líderes tienen conocimiento sobrado, le están blindando, recuerden que los rusos y los chinos tienen una situación de confrontación por Haití, no por los haitianos, no, miren, Jovenel Moïse, el asesinato de Jovenel Moïse vino por ese oro fue, atención país, viene bomba, se derrumba este escenario, con lo que va a decir el hombre en el día de hoy, a Jovenel Moïse, lo asesinaron por la mina de oro de Haití, porque Jovenel Moïse estaba haciendo negocios con los chinos, para entregarle la explotación a los chinos, cosa que la concesionaria de la familia aquella del norte, se negaba, sube de nosotros, y de ahí vino la ejecución de Jovenel Moïse, pero Danilo Medina, que también tenía conocimiento de eso, y que tantas veces a Danilo se le propuso y Danilo barajaba, Danilo barajaba como un remolondrón, se le salía de abajo de la ropa, se le salía de abajo a los gringos y se negaba porque Danilo estaba muy de cerca con los chinos y por eso es el odio que le tienen los gringos a Danilo que yo no sé cómo Danilo no lo extraditaron los gringos no sé cómo no lo extraditaron porque los gringos nunca le perdonaron a Danilo que Danilo hiciera negocio con los chinos y Danilo tenía conocimiento Danilo sabe bien de dónde provino el asesinato de Jovenel Moe Danilo sabe muy bien está calladito sabe muy bien porque Danilo también estaba haciendo negocio con los chinos y los chinos saben la riqueza que hay en Haití estaban detrás de eso así como cayeron en África que la riqueza de África son de los chinos así querían operar en Haití y hay un enfrentamiento y por eso que los chinos y los rusos bloquean todo lo relacionado a Haití y la intervención está negado porque saben que de permitir la intervención entonces ya la riqueza porque la intervención no puede controlar Haití la intervención era para blindar la riqueza del suelo haitiano para blindarla para proteger la mina más grande de oro del mundo para eso es que piensan intervenir Haití vamos a estar claro Jim barbecue es un medio utilizado por la potencia para lograr su fin no crea que Jim barbecue va a permanecer toda la vida él es un medio como los terroristas en 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 Libia quienes lo fomentaron el norte fue que fomentó el terrorismo y después fueron a acabar fue el norte a través de la CIA eso fue planificado todo lo que se dio allá el saqueo de las riquezas el asalto de las riquezas de los pueblos eso es así para luego intervenir y ya quedarse con las riquezas absolutas eso es todo planificado con organismos de inteligencia del norte vamos a estar claro ahí no hay la mínima duda yo no tengo la mínima duda y leonel fernández es el hombre que tiene más conocimiento de todos estos planes macabros a los cuales pertenece para que estemos claros por eso ustedes ven que leonel fernández tiene una una opinión activa porque él es el dominicano que conoce más de ese negocio que se está ejecutando en haití leonel se lo sabe al dedillo todo lo que se está llevando a cabo qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se tiene planificado leonel es el hombre que tiene más conocimiento en ese tema porque él es parte íntegra de ese plan macabro es un entreguista probado señores se nos ha acabado el tiempo he tenido compromisos judiciales me tengo que marchar prácticamente con el tiempo en sí así leonel 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 Gracias por ver el video.